Isabel Roloff ha compartido una gran noticia a sus fans quienes se sentían preocupados por ella debido a que en ocasiones anteriores Isabel había mencionado no estar muy bien con su cuerpo, esto ya hace tiempo, sin embargo ahora se ha mostrado con esta imagen donde dio una gran noticia diciendo que ella ama su cuerpo por haber hecho un gran ser humano refiriéndose a su hijo y que también dice estar feliz y satisfecha. Que ella se ama tal cual es, para los fans que se preocupaban con Isabel ya que anteriormente y esto hace tiempo había sufrido depresión, ella se ha aceptado tal cual es y también recibió mucho apoyo de sus fans diciendo que está bien que se ame y le dijeron que ella es muy bonita. Por otro lado después de las vacaciones de Tori Roloff donde estuvieron en el río junto a sus hijos ha revelado hace unos minutos que su tercer hijo Joshua Roloff está enfrentando un momento difícil y que está muy inquieto. Ella lo dice con una imagen de él con sus dedos en la boca donde Tori dijo que los dientes de bebé y que estaba muy inquieto por lo que su bebé está irritable, tiene inflamación y sensibilidad en las encías, rechaza la comida y tiene problemas para dormir. Por lo que el hijo de Tori ya le están comenzando a salir sus primeros dientes, cosa que a Tori le encanta pero que su hijo ha comenzado a estar inquieto debido al dolor que le está ocasionando, teniendo solo síntomas leves. Pues esto se ha podido ver hace unos minutos, esperemos que todo salga bien y para los fans de Isabel que se encontraban preocupados por ella, ella está feliz, tranquila y se ha aceptado tal cual es. Tú que opinas ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber, dejando tu me gusta es decir la manita arriba y también tu comentario, suscríbete activando la campana de notificaciones para que cuando suba video seas de los primeros en saber. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.